¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyenda Z. El día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Tenemos un día de hoy. Hoy es el día del platano. Tenemos noticias, muchachos. Tenemos tres noticias particularmente importantes que tratar ahorita. Sí. La primera va a ser un login bonus que nos van a estar dando en siete días, tengo entendido, o de los que sean. Creo que hasta el once. Si mal no recuerdo, este video va a salir el ocho, el nueve, por ahí. Pero nos están dando... Hasta el once. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, nos van a estar dando tickets. Cinco tickets. Esos tickets nos van a servir para el Summon de Trunks y Zamasu que va a salir. Va a salir una celebración bastante grande. Con todas las cosas que faltan. Correcto. En la cual... ¡Qué carifra! No, bueno. Trunks, Zamas, Picoronil. Sí, no, no. El nuevo cooler. Todo. Todo, todo, todo. No, o sea, no viene todo eso, pero sí viene una celebración muy grande. Este... Ahora, quiero mandar un mensaje especial a Dokkan. ¡Chinga tu madre! O sea, esta celebración se llama Dokkan Thank You Count on Login Bonus. O sea, sí. Es un login bonus, punto. Es un login... Es un login bonus de Dokkan, muchas gracias. Dos semanas. Muchas chingas tu madre es, Dokkan. Dos semanas. Porque vamos dos semanas sin hacer nada y ahora decirte que nos estás dando las gracias. ¿Para qué? ¿Por no haber quitado el juego de nuestros celulares o qué chingados, güey? O sea, no mames. Así es. Pero, bueno, más allá de eso que estoy totalmente de acuerdo. Y también hay una celebración especial. Sí. Este, nos van a estar dando igual tickets. ¿Un ticket? Un ticket. Sí. No se hubieran gastado tanto y nos hubieran dado 10 tickets por día. No, no, no. Este, nos van a dar 7 tickets en total de ambos banners. 5 va a ser un, ¿no? 5 de ambos banners. ¿De ambos banners? Sí. Sí. Ah, caray. Bueno, pues entonces está de la verga. Este, pero... Son 5 tickets que seguramente van a servir para un multisummon. Correcto. De 5, de 5 cartas. Este, les van a dar un ticket, un ticket de extreme, de login y después ese mismo día si hacen 2 veces el stage, 2, o sea, bueno, 2 stages, este, 1 de super. Correcto. Al día siguiente, por login, les da un 1 de super y hacen los stages y les dan 1 de extreme y así. Así es. Subsecuentemente. Así es. Y entonces van a tener 5 y 5. Ajá. Va a ser increíble seguramente. Le recomendamos, en general, si les llega salir algo en los tickets, siempre es algo bueno, ¿no? Pero, por último, pues tenemos la campaña. No, espera, espera, falta algo. Sí, falta algo. Van a reabrir o... Se filastro. Sí, sí, sí. El Beginner's Pack, que es el único pack. Pack. Es el único pack que realmente valía la pena. Porque te daba, o sea, por el precio, que si no me recuerdo eran 200 pesitos. No, 100, 100... Te dan 15 piedras. No, era... ¿Qué pedo? Se cerró mi juego. No, eran 150 pesos, según yo. 150 pesos y eran 15 piedras. Era equivalente a uno de 300, si mal no recuerdo, que era como la mitad exactamente. Entonces, debería ser 150, 160 pesos. Este, vale la pena y a ver qué pedo, ¿no? O sea, está bastante decente, la verdad. Sí. Y... Es... Ahorita, espera, espera, espera. Voy a rapidísimamente. Y he dicho... Espérame. He dicho... Espérame. He dicho... Este no es... No, esta está del fondo, güey. Beginner's. 200 pesos, mexicano. Y details, daba. Y daba un ticket, 15 piedras y medallas. Ah, ok. O sea, más o menos vale la pena. Si tienen el dinero, cómprenlo, ya que lo renueven. Y, aparte de eso, muchachos... Lo único realmente padre. Por fin, por fin, una campaña de un LR legendario, ¿no? Porque todos los LR son legendarios. En Japón acaba de terminar la de... ¿La de Vegeta? La de Vegito. Va muy lento esto. Entonces, vamos a tener la campaña de Trunks. En este caso, ya saben que estas campañas son... Una posibilidad de sacar más rápido al personaje de LR. Y nos van a dar Kais. 10 Kais. Nos van a dar 30, 40, 50 piedras. Dependiendo de qué tan buen pedo se vean. A ver, güey. Y, bueno, básicamente van a poder sacar el LR full. Y les van a regresar todas las orbs que usaron para este personaje. Absolutamente todo. Si son unos enfermos como nosotros dos, ya lo tienen. Correcto. Entonces, en el momento que empiece, nos van a regalar todo. Correcto. Entonces, vale la pena. Y, además, creo que la celebración va a estar lo suficientemente choncha como para ir haciendo también esa cuestión ya al final y conseguir todo. O incluso si no tienen ya más que hacer. Por ejemplo, si no les salen los personajes y acantan los estrellas y todo. Pues yo creo que es una buena opción sacar el Trunks LR, ¿no? Pero, bueno, esto fue un preámbulo a una buena celebración, a una mierda precelebración. Sí, esto fue todo por el día de hoy. Y esperamos que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, darle like, comentar y compartir. Sí. Seguirnos en redes sociales. Sí. Y, este... Sí, sí, sí. Como siempre, ¿no? Y pues, como siempre, ahorren piedras. Ahorren piedras. Es que se trabó. Se actualiza el muchacho en lo que estábamos. Ahorren piedras. Ahorren piedras. ¡Así sí! Ahorren piedras. ¡Ahorren piedras. ¡Gracias!